Señores, aspirante a Miss Universo Colombia falsificó documentos para entrar. Luisa Fernanda Urango León, que representaba al departamento de Córdoba en Miss Universo Colombia, fue eliminada por falsificar documentos de ingreso. En un comunicado de prensa, la organización anunció que, respetando su premisa de transparencia y la idea de hacer todo de forma legal, encontró que la candidata no cumplía con los requisitos para participar. Miss Universo aseguró que la joven entregó documentación alterada en la que supuestamente sustentaba que estaba dentro del rango de edad para participar en el concurso, es decir, que supera los 28 años. Aunque el concurso ya había anunciado en primer listado de las candidatas escogidas de siete departamentos por lo sucedido con Luisa Fernanda Urango León, tuvieron que hacer cambios y ya anunciaron su reemplazo, quien toma su puesto es Carolina Guerra. Aquí en esta imagen ya se puede ver el rostro de la nueva aspirante que representará al departamento de Córdoba, señores. ¿Ustedes qué opinan? Nada, déjenmelo saber en los comentarios. Los invito para que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarteB. Besos.